¿Qué es lo que está pasando en Texas? ¿Con ese tema tan delicado? Es una desgracia lo que sucedió tanto en Texas, en El Paso, Ohio y Chicago, pero en Ubraredo y Laredo, Texas no se ha dado una situación de xenofobia, de racismo, de supremacía. No se ha dado, todo este tiempo ha sido una excelente relación, tanto lo comercial como lo religioso, que se da mucho en algunas fechas, que se encuentran en las dos ciudades, pero no ha habido ningún acto que nos preocupe. ¿El sentir de la gente coalesce? ¿No ha cambiado la perspectiva? Somos familias, todos tenemos algún familiar en Laredo, Texas, en Arotex, todos tenemos un familiar en Ubraredo, en el cual siempre estamos en comunicación, completa relación y nunca ha habido un problema que se asemeje a esto. ¿Pudiera extender estos problemas, señor? ¿Cómo está la situación ahorita? Bueno, ya también con las influencias de ciertos personajes se puede influenciar mucho por las redes, por estas áreas que se están dando a los famosos, pues de que yo lo hago, ahora sigues tú, los intercambios que se están dando en esa información en las redes, y Dios quiera, ojalá no se propague tanto. ¿Considera que debería México alertar como Estados Unidos hace o emite sus alertas cuando hay hechos de violencia en México? Yo creo que nosotros somos mucho más sensatos en esos temas, ellos lo hacen efectivamente por la seguridad de sus ciudadanos, nosotros también lo podemos hacer, pero nosotros tenemos más allá otros intereses, nosotros tenemos más intereses también, no nada más de los comerciales, ni de los políticos, también en el caso de Neubolaredo, tenemos unas relaciones afectivas muy grandes, desde hace muchos años, en las que siempre hemos tratado de respetar esas diferencias. Nosotros nunca hemos, se da una balacera en el Santo Niño, que es un barrio en Aerotexas, nosotros nunca andamos diciendo que la gente no vaya a Aerotexas por esa situación, o que se ha dado algunos incidentes, como hace 15 días con una enfermera en Neubolaredo, no hemos dicho tampoco que no asistan a Aerotexas, como tampoco mucha gente de Aerotexas lo dice con nosotros, tenemos problemas y tenemos problemas graves, pero ellos tampoco se han metido en ese dimes y diretes, porque tenemos otra relación más efectiva nosotros. ¿No será el momento de que otros liderazgos reivindiquen la dignidad latina, la dignidad humana, así como los racistas o los extremistas denostan a las razas, no será el momento de que igual se reivindiquen? Bueno, yo creo que no es tanto reivindicar, sino solamente salir de todos aquellos líderes que son de sus comunidades, de sus barrios en Estados Unidos, para que precisamente hagan un esfuerzo de colaboración, de coordinación, y tener más vigilancia ante este tipo de sucesos tan lamentables. Una persona de las fallecidas en El Paso era de Laredo, Texas, de Nuevo Laredo, un amigo de Nuevo Laredo fue al Paso a recoger a su sobrino, entonces sabemos que sí duele y duele mucho, pero eso no es tanto reivindicar, sino que esos liderazgos se vuelven a coordinar precisamente para evitar una situación como esta, que haya más vigilancia también por parte de nosotros. ¿No le faltó contundencia al gobierno de Obrador, López Obrador, si era en estas situaciones, era un poco más poise, no tan tibio? No, yo no lo vi tibio, yo lo vi bien al presidente de la República, y sin intrometerse en competencias que no son de él. El tema de las armas, de la venta de armas indiscriminada, precisamente así como lo dijo tácitamente, es un problema de Estados Unidos y de sus leyes, y lo que tenemos en México también, tenemos muchas armas precisamente por esas blandas leyes que tienen ellos, entonces no es que tenga que ser más bravo con el presidente hacia Trump o hacia el gobierno de Estados Unidos, sino solamente que también lo hace con respeto para la soberanía de ellos. Muchas gracias, diputado. Gracias, buen día. Gracias. Sí, no se preocupe. Sí, no se preocupe. Hoy todos vamos a normal, vale que escucha uno de los derechos.